¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? Pero ustedes saben que más allá de nosotros reforzarlo precisamente en este mes, todos los días en todos los centros de salud se hace asistencia y atención a las mujeres. Nuestro programa de Mujeres Más Sana lo llevamos a todos los departamentos, a todas las instituciones y hoy por hoy tenemos un importante número de mujeres que se han realizado, digamos, este tipo de controles. Y para nosotros representa el 7% de nuestra población. ¿Cuántos casos se han detectado? Bueno, lo que te decía recién, hay un porcentaje cerca del 7% de todas las mujeres que se han realizado estos controles que han dado positivo a una patología mamaria. Respecto al tema específicamente del cáncer, cerca del 2%, un 1.2%. Cambiamos el ángulo de la información y ahora vamos a hablar de un hecho que conmocionó a la provincia en la jornada de ayer, en la siesta, poco después de las 2 de la tarde, cuando estábamos... Bueno, un poco después de haber terminado el noticiero, porque lamentablemente un hombre que, bueno, estaba citado en el marco de una causa de la UFI Anibi, investigado por el presunto delito de abuso... Gracias. Gracias.